¡PARTY FRIENCIO! ¡Bienvenidos! ¡Esto es REC! ¡Es internacional! Les damos la bienvenida a una nueva emisión de REC en su segunda temporada verano 2013. Hoy les vamos a ofrecer un especial muy especial. Estamos en la joya de Atlántida, terrazas de la barca. Estamos con Daniel Cambón, que es el responsable de la joya que tenemos en Atlántida, terrazas de la barca. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contanos un poquito a qué le adjudicás este gran éxito de este emprendimiento de terrazas de la barca. Bueno, primero que nada el punto, ¿no? Creo que más allá de cómo está decorado y los servicios y cómo lo atendemos, el entorno ya de por sí ayuda mucho. Bueno, ya te digo, hace ya ocho años que estamos aquí y año a año con un poquito más de éxito, por supuesto. Y contanos, Daniel, ¿cómo ves esta temporada de verano 2013? ¿Cómo fue la temporada a lo largo de este 2013? Fue una temporada bastante atípica y extraña. Creo que quizás un poquito más baja que la anterior y de repente se lo adjudico que hayan venido muchos menos argentinos. Pero el saldo creo que es bueno porque, ya te digo, fue una temporada más de uruguayos que de extranjeros. Igual algunos argentinos vinieron. El problema de los argentinos que vinieron es la poca capacidad de consumo que tienen por el tema del bajo costo del peso argentino. Y contanos, bueno, a lo largo de esta temporada pudimos disfrutar de la atención muy excelente que nos brinda terraza de la barca. La gente, el staff espectacular, Daniel. Bueno, una carta exquisita. Bueno, además, ¿qué condimentos tiene la terraza de la barca? Bueno, más allá de lo que son los dos puntos fuertes, que son la gastronomía y los espectáculos en vivo, tenés una cantidad de servicios, ¿no? Desde lo que va el tema playa con todo lo que implica el servicio de la playa. Tenemos masajes terapéuticos, alguna presentación de algún libro. Bueno, ya te digo, el lugar va mutando a lo largo del día con los dos puntos fuertes en los horarios gastronómicos y en la puesta del sol, que es la vedette de este lugar, ¿no? Que la verdad es maravilloso porque se va sobre el mar allá y ya te digo, todo el mundo, esa era una hora que generalmente la gente no bajaba. Y estos últimos años, la verdad, baja mucha gente solo a ver el atardecer. No, realmente el atardecer es divino aquí en terraza de la barca. Y bueno, Daniel, un poco para distender. En todos estos años, a lo largo de todos estos años, ¿alguna anécdota hay en que haya pasado? Pasa mucha gente por acá. ¿Alguna anécdota, algo que nos puedas contar? Ahora me apurás un poco, pero la verdad unas cuantas y gente ha pasado desde famosos hasta programas importantes, eventos deportivos y personajes del jet set, digamos, uruguayo y argentino que han valorizado el lugar, ¿no? Bueno, por supuesto que sí. Y bueno, contanos qué expectativas tienen para lo que, poquito que resta de la temporada y para lo que se viene, para futuros años. Bueno, empezamos nuevamente el 24 de agosto con la fiesta de la nostalgia. Contanos un poquito qué se viene, Terrazas. Mirá, por ahora, lo que tiene que ver con este verano, estamos hasta fines de turismo, hasta el 31 de marzo, abiertos todos los días, con espectáculos en marzo probablemente los fines de semana. Ahora lo que queda de febrero tenemos martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, espectáculos de distintas índoles, desde tango, bossanova, tenemos rock and roll hoy a la noche. Es un poco variado. Luego cerramos por el invierno y volvemos a abrir el 24 de agosto, el día de la fiesta de la nostalgia. Que ya te digo, estos últimos años ha tenido mucho éxito y cada año nos acompaña más gente, entonces es un buen momento para arrancar con toda la fuerza. Luego estamos abiertos todos los fines de semana hasta el 1 de diciembre y después ya todos los días de día y de noche. Bueno Daniel, te agradecemos muchísimo por la atención, por todo lo que nos brindaste durante esta temporada, por abrirnos las puertas a este hermoso lugar, a la joya de Atlántida, que es Terraza de la Barca. Bueno, te agradecemos y bueno, que sigan los éxitos y bueno, desde ya invitamos a todos, como siempre, a venir a degustar, a ver de la Puerta del Sol, a los platos en la noche, en todo momento. Bueno, yo les agradezco a ustedes mucho y bueno, los espero a todos, cuando quieran pasar por la barca, la información está siempre en www.labarcaonline.com Ahí tienen información de los servicios, espectáculos y todo, y bueno, los espero. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos estar en REC y bueno, felicitaciones Daniel. Muchas gracias. Salud. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Terrazas de la Barca y estamos ahora con su encargada, Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, contanos un poquito acerca de Terrazas de la Barca, las comodidades que tiene, lo que puede ofrecer. Bueno, como primero, un gusto recibirlos y están invitados siempre. Bueno, les cuento, tenemos una terraza amplia, con vista al mar, especial el atardecer, inolvidable. Si visitan Atlántida, no se lo pueden perder. Contamos con el área cerrada adentro, que no se puede fumar, obvio, para la gente que no le gusta. Importante. Sí, eso sí. Y bueno, y tenemos también la terraza VIP, del otro lado, que es un área un poco más reservada. Trabajamos con reservas, ahí se pueden hacer eventos específicos. Hay una parte más privada aún, que bueno, es la elección de cada uno y que se sientan cómodos, obvio. Y contanos las especialidades que tiene la carta. ¿Cómo es la carta de Terrazas de la Barca, su especialidad? Bueno, tenemos entre etapas y entradas lo que se les ocurra. Y lo que yo les recomiendo personalmente son los mariscos, los mejillones, los camarones, las paellas, son muy ricas. Bueno, el cazón, salmón, todo eso, la verdad, es de lujo. Muy bien. Y además, Carolina, de contar con un ambiente muy familiar, un lugar hermoso, buena comida, buena bebida, ¿qué otros atractivos tiene para el turismo, para la gente local, tanto que vive acá o la gente que viene del exterior, o que pasan por aquí de vacaciones en Terrazas de Atlántica, en Terrazas de la Barca? ¿Qué otro atractivo puede tener el lugar? Bueno, me siento muy orgullosa de poder decir que tenemos en el verano siempre, todos los días, shows, exceptuando algunos puntuales que, bueno, por tema de mucho público y mucho ruido, tenemos que cancelar, por ejemplo, los sábados, pero siempre y apoyando más bien al artista local y para que todos los conozcan, ¿no? Y, bueno, nos podemos divertir con la gente acá y vender un poco mejor el lugar y, bueno, y el restaurante. Siempre la buena calidad de sus músicos y, bueno, que pasan por aquí por Terrazas de la Barca. Otra de las cosas que destacan aquí en Terrazas de la Barca, que se escucha mucho en la vuelta, es la gran atención, la muy buena atención que tienen ustedes hacia el público. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, por suerte tenemos los puestos muy bien cubiertos. La atención, siempre tratamos de que se vayan todos contentos y, bueno, y que vuelvan, ¿no? Trabajamos muy bien con reservas, que pueden visitar nuestra página, www.lavarcaonline.com Y, bueno, ahí también visitan la carta, los shows que van a haber próximos. Y, bueno, los esperamos y listá. Sí, realmente es un gran destaque la gran atención, bueno, de... Muchísimas gracias. ...de ustedes, de todos los funcionarios. Bueno, es un placer haberte tenido, Carolina, con nosotros en las cámaras de REC. Y, bueno, muchísimas gracias por darnos esta nota. Igualmente, un gusto. Cuando quieran, los esperamos siempre. Seguimos con mucho más de Terrazas de la Barca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Bastante amplia, me llamó mucho la atención la selección fina, vuelvo a reiterar eso, que es bastante notable. No se queda atrás y de verdad tienen para lucir mucho el tema de los mariscos. Y bueno, tomaste algo, lo acompañaste, ¿con qué lo acompañaste en bebida? El tema fue para mí, lejos lo mejor, el mojito. Y el mojito tampoco se queda atrás justo con los mariscos, es un muy buen acompañante. Mojito y mariscos, excelente de terraza de la barca. Y te hago una pregunta, ya que te tenemos aquí, David, se dice, hay siempre esa rivalidad entre países, ¿no? Se dice que el pisco es chileno, algunos dicen que es peruano. Tú que sos chileno, ¿qué nos podés decir del pisco? Entramos en disputa, bueno, el pisco es chileno. Y yo te puedo hacer otra pregunta. Maradona es uruguayo. Maradona, yo creo que nació en Rivera, pero bueno, no sé el pisco, por eso te pregunto, el pisco es chileno. El pisco es chileno y Maradona podría ser uruguayo. Bueno, David, te agradecemos muchísimo estar en Red compartiendo con nosotros y bueno, es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos faltó solamente algo, la puesta del sol, que lejos vamos a venir para acá a disfrutarla con más mojito y más marisco, que es lo que se lleva. Claro que sí, la puesta del sol. Bueno, David, muchísimas gracias y bueno, queda para la próxima la puesta del sol. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!